¿Cómo es Raising a Reader? Como dijimos, son bolsas llenas de libros. Si tienes un niño que está en un cuidado de niños, hasta el TK, las bolsas tienen cuatro libros. Si sus hijos están en el kinder hasta el tercer grado, sus bolsas tienen tres libros. Porque hay más texto en esos libros para niños más grandes. En este ejemplo, se puede ver que en cada bolsa hay un número. En este ejemplo, el número está en la esquina de la bolsa. Es el número ocho. El mismo número también está en el gafete. Atrás del gafete, normalmente vas a encontrar el nombre de la escuela o el número del salón. Vamos a ver a los libros ahora y notar que en cada libro hay un sticker. En cada de esos stickers está el mismo número, el número ocho. Eso va a ayudar a todos a saber cuáles libros van en cuál bolsa. En algunos salones, no todos, hay un segundo gafete. Y en ese gafete es o son fotos de las portadas de todos los libros que están adentro de las bolsas. Eso ayuda a todos también conocer cuáles libros van en la bolsa. Pero más, ayuda a los niños a ser responsables para los libros que van en la bolsa. Ok. Resultando de la pandemia, creamos unos protocolos para que todos se sintieran seguros compartiendo estas bolsas rojas llenas de libros. Ya sabemos cómo se transmite el virus. Entonces, ya estamos seguros que podemos usar o rotar estas bolsas entre las casas de las familias. Pero queremos ser responsables. Entonces, antes y después de leer los libros, por favor, lavan sus manos. Obviamente, van a compartir los libros juntos. Mantenga los libros dentro de la bolsa cuando no lo están usando o no lo están usando. Y también comunique con la maestra si cuando la bolsa estaba en la casa, alguien estaba enfermo. Así, la maestra puede desinfectar todos los materiales. Y siempre regresar la bolsa en tiempo. Ok. ¿Cómo va a trabajar este programa? Cada jueves, la maestra va a prestar a cada de sus estudiantes una bolsa. Se va a quedar con esa bolsa hasta el próximo martes, cuando lo va a regresar. Dando a la maestra un día, miércoles, para revisar las bolsas para estar segura que hay tres o cuatro libros de Raising a Reader en cada bolsa. Así, el próximo jueves va a hacer la rotación otra vez, pero dando una bolsa diferente con libros diferentes a cada estudiante para prestar para una semana y regresar el próximo martes. Y así va a trabajar la rotación. La idea es que cuando las bolsas llenas de libros están en sus casas, abrid la bolsa, sacad los libros y leer en voz alta cada noche. ¿Por qué en voz alta? Porque hay un montón de beneficios. Los niños están oyendo a palabras. Ok. Entonces, va a crecer su vocabulario. Ustedes están modelando cómo ser lector, cómo agarrar el libro, cómo pasar las páginas. Que cuando lees, empiezas en la parte superior de una página y terminas en la parte inferior. Empiezas lado izquierda leyendo y terminas leyendo lado derecha. También, como son adultos y pueden leer, pueden leer libros a niveles más altos con ideas más complejos, dando a los hijos conocimiento que necesitan los niños para comprensión. Hay nuevos estudios que han encontrado que cada casa que tiene niños debe tener por lo mínimo 80 libros para que el niño tiene o sale con éxito en la escuela. Ahorita, yo imagino que están un poquito espantados porque 80 libros mínimo. Y si estás pensando en los gastos, 80 libros. Y si cada libro cuesta 10 dólares, 80 por 10 son 800 y ni estamos pensando o calculando los impuestos. Ok, es caro, pero vamos a hacer las matemáticas, las calculaciones. Si cada salón tiene 25 bolsas y hay 4 libros en cada bolsa, 25 por, ¿cuánto? 4 son 100. Ya son más que 80 libros, sí, pero si su salón tiene 3 libros en las bolsas y hay 25 bolsas, 25 por 3 son 75, es menos de 80. Pero no se preocupen porque ni estamos contando los libros que ya tienen en sus casas, ni estamos contando los libros que a lo mejor prestaron de la biblioteca. Entonces, no se preocupen, ya tienen suficientes libros. Pero la idea es, no solamente que los niños traen la bolsa a la casa, pero lo abren y leen en voz alta cada noche por 20 minutos. Así van a estar bien, ¿ok? Y la cosa que es muy bonito es que los libros van a sus casas. No necesitan ir a la escuela para agarrarlo. Vienen a sus casas con sus hijos, ¿ok? No quiere decir que no deben de ir a la biblioteca. Pero yo sé que cuando son familias con niños chiquitos, no hay suficiente tiempo para hacer todo. Entonces, las bolsas yendo a sus casas con sus hijos les va a ayudar mucho a todos.